¡Hola chicos! Soy Gerier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dungeon of Netherbeck. Continuamos. ¡Eh! ¡Lol! ¡Ah! ¡Mira! ¡Se piso el shift! ¡Me cambia directamente al ladrón! ¡Eso me gusta! No tienen ni idea. Vale, es una información de la sala de entrenamiento. Sale de entrenamiento. Vale, hay que bajar por aquí. Ok. ¿Qué pasa, coño? Se mueve el personaje rarísimo. Ah, vale, es que tiene puesto mal los dedos. Vale, continuamos. Claro, estoy moviéndolo con el teclado ahora porque se puede mover con WSD. ¿Vale? Pero es un poco lío. Mira las estatuas estas, ¿no? Ah, no, estas no eran. ¿Quién hay aquí? Ah, vale, pero esto ya lo hicimos, ¿no? Lo de la secta esa, de perezosos. Eso ya lo hicimos. Reuna información. ¿Qué información hay que reunir? Vale. Estamos todos curados, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto me quedará de juego? Yo creo que no me quedará mucho, ¿eh? Hay un DLC, por cierto, que sale ese muy poquito. Uh, combate. Esto es combate. Sí, esto es combate. Totalmente, ¿eh? Esto es 100% combate. Ay, perdón. No, no. A pelear Hostia, pero me van a rodear Me van a rodear, ¿no? ¿Qué nivel son? Uno, dos, cuatro, ocho, son diez tíos Ah, nivel cuatro y nivel cinco, son unas mierdas Nah, son unas mierdas, chicos Eh, tú mirando para allá Eh, tú para allá El bárbaro también para allá O para acá No, para acá mejor, ¿no? Que hay más enemigos No, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí Y podemos utilizar enano con lo del lanzamiento de enano Que eso mola un montón Vale, así mismo, ¿no? ¿Puedo cogerle la espalda aquí? Al tonto este De hecho, puedo guanchotearlo, ¿no? Me ha esquivado al último, perra Muerte Tío, ¿no iré yo muy fuerte? Flechas en la espalda, ¿no? Ataque por la espalda y se gira Bueno, se gira por hacer la parada, ¿no? Claro Tiene sentido Va a ser la carga, ¿eh? No sé muy bien por qué he hecho esto, pero vale Un poco raro, ¿eh? Uf, me ha guantazo Va a disparar a la elfa, ¿no? No, a la maga Ah, no, ¿vigilancia? Pues putada para mí, ¿eh? Disparo paralizante Joder Está bien, no pasa nada No puede moverse, ¿no? Ah, vale Que le reduce el movimiento Ah, no pasa nada, tío Fuerza de los justos Es que esto está en vigilancia Me va a pegar No tienes para disparar ni nada ¿Esto qué es? Vale, me da igual Joder, me he pegado duro Mi asistencia Fuck Estoy como el líder, ¿no? Ah, no, mentira Estoy con mierdas, sin más Sí, sí Tú pégale al ogro A ver, sigilo Nah, pero aquí me ve todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hago esto, loco? Nah, ahí me ve todo el mundo A ver, reina Esto aquí Como que no, ¿no? Pues lo que puedo hacer Es avanzar un poquito Y tirarlo aquí Aunque le pegue al bárbaro No importa Triple esto Incluyendo a mi bárbaro, ¿sabes? Buena A ver, rebote délfico Podemos hacer rebotito aquí, ¿no? O aquí Bueno La tuve que haber alejado No sé para qué la puse ahí, tío Soy tonto Está estuneadísimo ¿Puedo matar a alguien? No, no ¿Le matas? Ay, Dios mío El guardabosques Qué tonto es Grande Me gustaría hacerlo Del lanzamiento De enano A ver si podemos Cargarnos a este Grande Me gustaría hacerlo De lanzamiento De enano A ver qué tal Quédate ahí Le va a dar Le va a dar al pícaro No, no Uf Joder, cómo van a por Los más débiles, ¿eh? A ver ¿Tú qué puedes hacer, reina? Cargarte al tonto este Y... No, moverte no Porque te hacen atacar Oportunidad, ¿no? Stun Vale Vale, contigo ¿Qué puedo hacer? Puedo ponerte aquí En la espalda, ¿eh? ¡Dios! Vaya guantazo ¿Qué puedo hacer contigo? A ver ¿Puedo ponerme a ya, Mele? ¡Ah! Que tengo un tío atrás Es verdad Joder, pues tengo que sacarla De aquí a la pobre Grande, mi elfita Linda Por eso, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto Uf Pobrecita Como está tocadísima Bueno, el barbaro puede jugar algún día Gracias Cógale la espalda Tonto este ¿Qué tienes? El ataque terrorífico ¿No? ¡Ah! Vale Dime que puedes matar a este tío, ¿eh? O sea, no me jodas No falles Ahí está Ese es mi guardabozca Es mi mejor personaje del juego ¿Cuántos enemigos quedan? Dos, cuatro, seis Voy a tirar al enano ese Le quiero tirar al enano, tío A ver Retrasar turno Lanzamiento de enano A ver No me jodas Fallo crítico Es guapo Me cago en mis muertos Pisaos La intención era buena, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace bobo? Falla Grande Besa a mi culo Vale, tú puedes matar a este, ¿no? Bueno, aguantas 61, loco Vale, puedes moverte O te va a sacar tu oportunidad Te va a sacar tu oportunidad ¿Cuánta vida le queda a esta tía? No sé cuánta vida le queda, ¿eh? A ver Esto le mata Sin fallar En cambio el arco Había probabilidades de fallar ¿Sabes? ¡Dios! 43 Eh, no voy a curar a nadie No voy a curar a nadie Es porque voy a acabar el combate Y me vuelvo a la taberna Y me curo como un pro ¿Te mueves? No Te has atacado la oportunidad Pues pega Para la parcial Dios, qué guantazo ¿Cómo me ha fallo crítico? ¡Lipollas! Por esto me habéis dicho Que en opciones Quitárselo de Asignar puntos de forma automática ¿Vale? Para poder darles agilidad Y que no fallen y tal Esto Pero Rellenar los cinturones automáticamente Voy a darle esto también Silenciar el enano Silenciar a la elfa Mostrar la cuadrícula Animaciones de combate más rápidas ¡Hostia, sí! ¡Qué bueno! Acciones habituales ocasionales ¡Oh, qué bueno, tío! Animaciones más rápidas Para que el combate sea más rápido No lo sabía Por esto, gracias a que me habéis dicho esto De las opciones Que quitase lo de asignar puntos automáticos Que lo diese yo Pero nada Voy a dejarlo así ¿Vale? Esto es sprint, ¿no? Y aquí Nada, se le matará a un torno temprano ¿Quién queda? ¿Queda ese? ¿Queda este? ¿Y estos dos de aquí? Pues tengo que hacer sprint aquí ¡Lol! Vale, ¿os gusta más así de rápido? Es un poco raro, ¿no? Que vaya tan rápido Pero Así los combates no serán tan tediosos Yo creo Estén crítico, ¿eh? ¿Se levanta? Se levanta como un pro Toma Y tú igual ¡Voy a aguantazo! ¡Voy a aguantazo! Pobre elfa, tío Es que la han rodeado Y la han machacado, ¿eh? Pobrecilla Vaya hechizo guapo, ¿no? ¿Quién queda vivo? Este No puedo hacer nada con él Con él tampoco Buena patada Retirada a mis cojones Encárgate tú Toma Bueno, estaría No ha sido muy difícil este combate Es bastante sencillo, de hecho Que poquita experiencia Y el ladrón se queda ¿Cuánto? Uno de nivel Arco largo ordinario De folor, Ariel Esto es para la Para elfa Y armadura de cuero Para el Ok We surrender Justice Knows no mercy Talk, scum Where's Clapton Raymond We took him prisoner And sent him down there He's in the pit Of splintered shins Where the brotherhood Of the scarlet wallop Meets Good Tell us how to get in And we'll take it from there Alright There's a secret room Behind the den The password Is scented soap Thanks, scumbag Vámonos ¿Hay algo que hacer aquí? Nah, ya lo hemos cogido todo, ¿no? Encuentra el pozo De las espinillas reventadas Y son de cojones, ¿eh? Este El pozo de las espinillas Que asco, ¿no? Vale, si sigo recto Llego a la taberna Para curarme Perfecto Espérate A ver los sujetos que me han dado Ha sido uno para ella Es un arma, por cierto 18-27 15 de precisión 10 de crítico 1,5 ¿Es el mismo arma? ¿Ordinario es folón, Ariel? Ah, es la misma arma Vale Y lo otro era para este, ¿no? Armadura de cuero Protección 4, carisma 1 Protección 1, apoyo 2 Nah ¿Y los guanteletes? 1-1 Vale Nada de nuevo Enfrentate al Oktoberfest Eso ya, ya podríamos hacerlo, ¿verdad? Creo que el Oktoberfest Ya podríamos hacerlo A ver, comerciar Vender Sí, me voy a vender esto Fuera Otra de estas que me sobran Botas de paseo bucólicas Brasaletes Voy a vender una coraza de estas Guantelete Túnica Y armas Esto ya lo tengo Espada larga de snafu 22 a 28 La espada ¿Esa es buena? ¿O es la que ya da...? Espérate 23 a 25 22 a 28 Esta tiene menos precisión Y menos crítico también Nah Pa usted Fuera Fuera A ver si hago por aquí Buenas tardes Ay, mira, es muy bien Encontrar un grifo Encontrar un grifo Venga, venga Ya, esto es lo que sea Misiones hay que cogerlas todas ¿Y tú? Si no había ninguno en paraguas Ah, está a pocho, es verdad Ah, balseccary So this is why the monk Has gone missing He was such a filthy liar Waving his face I don't want a stupid umbrella He can't even stop claymores You need a great shield for that I used to carry a buckler Lighter, but let me tell you We chose to trust Oh, well I hope I'll be of better help next time It will be off the boot Moderation looks good I don't have a drinking problem Can't take it anymore Say, your friend doesn't look too good He should seek help ¿Quién dido? Ojo Me están enviando un paquete Un momentito Eh... Es la empresa encargada de entregárselo Vale Un momentito, chicos Vale, estupendo Vale, fantástico Eh... ¿Qué hay que hacer? ¿El grifo mágico O la misión del paladín? ¿Cuál terminamos? Terminamos esta, ¿no? La misión de la paladina Ahí eres goblin El grifo mágico Bueno, no Quiero terminar esta Encuentra el pozo Las espinillas reventadas ¡Qué putísimo asco de nombre! Hacemos esto Lo del grifo mágico Es que lo del... ¿Esto dónde es, loco? En el sótano Vale Entonces hay que bajar las cuevas, ¿no? O sea, perdón El sótano Aquí En la misión de la paladina Vamos a hacer esto, entonces Ah, terminamos una, tío Eh... Sótano Let's go Bien Es que estoy muy contento, chicos Con lo que me acaba de... Lo que acabo de recibir Porque... ¿Dónde era? Porque ayer compré Me compré un escritorio Me compré un par de sillas Para mí, para chats Me compré un croma Me compré dos focos Y un escritorio ¿Lo he dicho ya, lo de escritorio? Entonces me he comprado Un montón de cosas para el setup Para ponerlo bonito Y empezar ya Los streams otra vez en Twitch Sentirme cómodo Hacer 20 horas de stream Todo eso Entonces me debería llegar hoy Entre hoy y mañana Espero que sea hoy Se me fue la puta hoy, ayer La verdad Eh, yo he venido aquí ya Con el nuevo acto Para ver si hay algo nuevo Anillos de corredor de alga Ah, esto ya lo habíamos visto Escapulario de carisma Dos de carisma Dos de herencia mágica Pero más allá de eso No tienes nada que me interese Vale, aquí no está nada ¿Por qué había alguna trampa? ¿O la desactive ya? Yo creo que la desactive ya, ¿no? Por aquí hay una trampa De fuego Pero yo juraría Que la desactive Vale, por aquí nada A ver si me acuerdo Dónde está la trampa ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué me sale Que puedo hablar con este tío? Ah, bobo ¿Qué me falta aquí? Ver mi historias De la cultura orca Ah, no, eso ya lo puse Mira, aquí había una trampa Estoy convencido De que aquí había una trampa Mírala, esa Pero yo creo que ya la desactive, ¿verdad? Sí, desactivada Aquí Estatua La trampilla Por cierto, he visto en Google El tema de las estatuas ¿Vale? Es un puzzle Hay que encontrarlas todas Y ponerlas en cierto orden Y... No sé si deciroslo Bueno, yo qué sé, tío Este enfrente son vos secretos ¿Vale? Cuando me pase el juego Lo haremos O sea, las pones todas En el orden correcto Y... Bueno, supongo que te salta un logro O una recompensa Y puedes activar un vos secreto Que lo haremos también, por supuesto No Mira, a ver Claro que sí Po, 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 po ¿Será muy grande La mazmorra? Por favor que no haya trampas Deberíamos ir con cuidado, ¿no? Por si hay trampas de fuego Bajo la madriguera Esto va a ser grande Ya verás Aquí no parece haber nada Shampoo Vale, espérate ¿Esperamos el resto? Antes de seguir Bueno, se abre Nada No vamos a luchar ¿Qué es? ¿Un coliseo o algo esto? Incluida lucha ilegal ¡Qué guapo! ¿Sabes a quién está en charge aquí? No me importa Solo me he perdido Me he perdido Me he perdido todo mi dinero El ranger te va a fijar Me encanta la actitud de la paladina Me extrañaba que el enano No hubiese dicho algo Un comentario sobre la elfa oscura Me extraña Me extrañaba, vamos ¿Aquí hay algo? ¿Qué? Braco pequeño Vendas Ok, gracias ¿Peliamos? Hey, are you in charge Of this place? Yes, I'm Dora And I don't think We've met before Are you here for the ad? I'm the hand of justice And she wants To smack your face Free Clapton Raymond And give yourself up You're a funny gal Let me tell you What you are Fresh candidates For lethal combat I'd rather be a candidate For the flight To salvation You wimp I knew some prying eyes Were on our tracks When the Clapton Started snooping around I knew a bunch Of pitiful roaches Would show up Who's that roach You troll scumbag Bolsa de mierda Elf An ogre Your party does have some flare Perfect We were aching for some fresh blood In our arena We won't get away with this scum ¿Vamos a pelear? Let's take care of those fools Tell me friends How much time are those dweebs Dora and her monsters? Hostia Pero es que siempre me ponen Aquí en la mitad Loco En plan rodeado ¿Sabes? Dora Level 6 Es que siempre me rodean No es justo ¿Qué significa la La El antifaz Gente Que tienen encima No sé muy bien Qué significa ese antifaz A ver Hechisera El enano Es que no sé Dónde colocar a la elfa Para que no me la revienten ¿Sabes? Vale Me voy a ponerlo así ¿Qué coño? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Está borracha? ¿Está borracha Esta mujer? ¿Le hago el golpe terrorífico? No Es que la voy a matar Acabo de empezar ¿Sabes? Uff No he entendido El movimiento ese de Dora De romper esto Y suicidarse De verdad que no lo he entendido Aquí me quemo, ¿no? Tómate un vinito Que nunca lo uso Tira para adelante Nunca lo uso, tío Vale, tú vas a pegarle Un guantazo a este, ¿eh? A ver si le pegas a ella Casi la matas Eh, aguantan mucho, ¿no? Y me la estunean Me cago en tu muerto pisateados Eh, bufito Aprovecha que estamos todos juntos ¿No? Ahora estrago, gente Toma Toma Eso, lo de romper este barril ¿Estaba scripteado? O sea, la Dora hace eso A propósito Es que no sé Aquí tengo el daño colateral No puedo hacerlo Y aquí me va a ser un ataque de oportunidad Asquerosa Pero así tengo el daño colateral del 9% Bueno, me arriesgo Toma Maravilloso ¡Ey! ¿Por qué no? Ah, vale Que la delfata es tú Toma Un poco suicida, ¿no? La tía esta Mira, te lo marcas Guarda vos Que es tu momento de brillar, ¿eh? Bueno, es culpa de él Lo que aguantan los enemigos, ¿no? Aguantan un montón Pobre elfa, tío ¿Qué puedo hacer? A ver, puedo tirarme la parada y moverme Pero no vale para nada Prefiero comerme el ataque de oportunidad, la verdad Tío, en cada capítulo van a por la elfa Como si no hubiera un mañana Pobrecita No te puedo creer Es que ese ataque no debería poderse fallar Te lo juro No debería poderse fallar Porque es que son dos turnos Que inviertes en ese ataque El sigilo y el golpe en la espalda Y te lo esquivan Así con toda la facilidad del mundo No me parece justo, tío Te juro que no me parece justo A ver, rebotido Vale Dora afuera ya ¿Qué cojones? No me digas que son refuerzos Hostias Qué fuerte es este tío, eh Es una bestia Toma la cara Habéis visto como el orco Ahora fallan muy pocos ataques El ogro Fallan muy, muy pocos ataques ya Estoy contento Me queda este tío Pero bueno, este tío Qué cojones es Modo yeah, ¿no? ¿Retirada de qué? ¿Retirada de qué, bobo? No te voy a haberme movido ¿Pero cuántos ataques me ha esquivado este pavo? Es que me ha esquivado como cinco ataques ya Hostias Mierda, se unen al combate, tío ¿Dónde está el enemigo aquí? Ah, tú Uno de vida Bueno, se muere con la quemadura ¿Cuánto le dura el congelado? Vale, si entre tú no creo que se descongela, ¿no? Toma Hostia, 29 con el ataque de ese Resistencias Mierda Bolita de fuego ¿Dónde está? ¡Vaya guantazo! Está casi muerto ya Pero bueno ¿Cuándo voy a... ¿Cómo acabo yo este combate? Derrota a todos los enemigos Pero... Hola O sea, no tiene sentido O sea, no puedo acabar con todos Me utiliza el ataque este A ver si sale bien Toma Me encanta ese ataque ¿Puedes pegarle? No Tío, le vendría muy bien A la paladina El... Un arco, eh Un arco Una ballesta Algo Distancia No tiene nada Mierda Eso no tiene que haber ocurrido Lo acabo de matar A ataques de oportunidad No, y se han unido Es que no me da tiempo Con todos Ay, Dios santo Esquiva Vale, pasa nada O sea, no me da tiempo Acabar con todos Pero porque va por ahí Y no coge No me estoy enfadando Es que yo creo que el sigilo ya Ni merece la pena, ¿sabes? Tiene colateral 16% Nah, porque me van a ver Uff ¿Cómo los stunea a todos? Casi a todos Vale, no muerto Están locos, eh No puede ser Es que no me da tiempo, tío Te juro que no me da tiempo Acabar con tantos enemigos a la vez No puedo Ese se va a morir con la quemadura Y claro, si fallo No me da tiempo No puedo, tío Es que no puedo Esta fase es ridícula Este está en el suelo El otro en el suelo también ¿Qué puedo hacer? No, pasa Con ella voy a curar A esta Voy a ganar un turno extra, tío A ver si me puedo acabar el combate ¿Por qué no puedo atacar? Ah, tengo un enemigo a distancia cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿Puedes pegarle? Vale, ahora este se muere en su turno Y ya, ¿no? ¡Por Dios! Es que no me da tiempo Acabar con todos los enemigos Y venían más, ¿sabes? Vale, perfecto El ladrón subenivel Me da un anillo Dos de fuerza y seis de parada Un anillo que una vez lució un héroe felino Dotado con la gracia de la esgrima y las acrobacias Te hará más fuerte y mucho mejor Para realizar florituras con la espada Para ser interesante Al mismo tiempo, vale Botas de no sé qué Esas son para la panadina Hacha básica de la incandescencia para el enanito Carisma, menos dos Tocaba el picadillo y me da igual Me voy a curar Me he tirteado, ¿eh? Para que nos paran de llegar a los enemigos No paraban de llegar Me estaba tirteando Sangre grita por venganza Uy, yo quiero el tesoro ese Yo voy a co�� Mah, soy un elfis No Q No Pues Cuál fiesta decidiste Por Dora, el elfis Eh, voy a dejar ela vivir Voy a dejarla vivir ¿ Ejecutarla? No, no, no Ejecutarla no es propio De una servidora De la justicia No Meté la dora en prisión Por la justicia Dejarla libre Para conseguir el oro Claro que sí, coño Bastante honorable, eh Ranura rellena, ah, vale, ok ¿Qué me ha dado? Nuevo objeto, talismán de la perseverancia de Get to Work Me ha dado un logro, leyenda brutal Monedas de oro Y experiencia para todo el grupo ¿Esto qué es? Ah, aquí es donde estaba prisionero el tipo, ¿no? Vale, espérate ¿Qué me han dado? El anillo este, tío, ¿dónde estaba? El anillo este, ¿a quién se lo doy? Dos de fuerza, seis de parada A ver, se lo puedo dar a él Sí, se lo voy a dar a él Quitándole el de fuerza menor Y el de fuerza menor se lo puedo dar a otra persona Ah, ya no, por supuesto Se lo puedo dar a él De fuerza menor Tocado de picadilla picante Cero de protección, dos de coraje Bueno Sí, mejor Talismán de la perseverancia Resistencia Energía astral máxima, 15 Resistencia por turno, 5 Energía astral ¿Cuál es el que tienes puesto ya? Energía astral, 4 por turno ¿Tú qué tienes? Dos de coraje menos dos de inteligencia Se lo puedo dar a él, eh Se lo puedo dar a él No me gusta mucho, pero Mira esta hacha, 22 a 30 Tiene menos precisión Mija probabilidad crítico Mismo daño crítico Y menos carisma A ver, hace más daño Hace 2 a 3 más Lo que pasa es que 5 menos de precisión Uff Serenano ya suele fallar bastante, eh Solo por un poco más de daño No sé yo si merece la pena, eh Me quita carisma Creo que no... No, paso No me convence nada, eh Botas de marcha Dos de protección Dos de herencia mágica Sí Escudo sólido Este ya lo tengo, ¿no? Sí Un polvo misterioso Que explota en un destello Segador Reduciendo la precisión De todas las personas En el área de efecto Bien, me gusta Un ataque cuerpo a cuerpo Que devuelve un punto de acción Al ladrón Si derrota el objetivo No es malo eso, eh Debería ponerme esto Uhhh Venenos en los golpes Wow Mejorate cuerpo a cuerpo Para tener un 20% de probabilidad De envenenarlo O de hacerle un 50% más Y sufre un efecto de estado Joder, es que son muy buenos todos Me gustaría darle esto, eh Para que pueda poner cuero pesado Pero... A ver, cuero pesado Tampoco es una necesidad vital ¿Sabes? Esto es bueno también Es que tengo muy poquitos puntos Coño Este Uff, no sé, eh 50% más Y sufre un efecto de estado Pero claro Efecto de estado Puede ser la inmovilización, ¿no? Voy a darle este Porque es 100% Ocurre el 100% Y aquí Esto mola, eh El remate cobardica Si le matas Vuelves a actuar Pero el polvo secador Mola un montón, ¿no? Porque además El polvo mira envenena Y esto, claro Más esto Lo que pasa es que De todos los personajes Esto puede afectar Pero bueno Esto mola un montón Vale Me gusta Aquí no hay nada Porque esto no puedo cogerlo Cuidado, eh A ver si va a haber una De esta de fuego Nice Madre de Dios ¿Por qué qué hay? Bueno, porque no hay nada Para salir sin más, ¿no? Vale Uña del pie De Jor el sublime ¿Esto por qué vale, tío? Esto es para el enano 2 de protección 5 de vida A ver 2 de protección 5 de vida ¿Qué tienes puesto? 1 de protección Es increíble, ¿no? Vale, pues aquí hemos terminado ¿Verdad? Nos queda la misión del grifo Y poco más Bueno, y la principal Que todavía No me he dignado hacerla Voy a ir a la taberna A curarme Y vi Y creo que voy a dejarla Donde la misión principal Y ya está Bueno Y en el siguiente capítulo Hacemos el grifo Y seguimos con la principal ¿No? Tú, 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 tú Qué bobo está este juego, chaval Llevo como 12 o 15 horas de juego Y no me he aburrido Ni un solo momento Sé que me he tilteado En algunos combates Me he tilteado Y me he cabreado Y me han parecido injusto Algunas cosas Pero, tío El juego está tan bien hecho Pero está tan bien hecho Y es tan divertido Me encanta, la verdad Vaya vicio Y cuando me lo pase Me va a pasar el DLC O sea No se ha jodido Vale, vamos a la taberna Primero Luego los talleres Y ahí lo dejamos ¿Cuánto dinero habré gastado Ya en la taberna? Curándome Es que es lo mejor Porque puedes gastarte Pociones y tal Vas de lleno A la taberna Te dejas ahí 150 monedas Que tampoco es tanto Es lo que consigues En un combate Lo único Malo Entre comillas Que tiene el juego Es que no puedes farmear ¿Sabes? O sea Tú no puedes ir a un Un campo abierto Y pegarte con monstruos Ir subiendo de nivel No puedes Porque claro Eso haría que Se descompensase mucho La dificultad Del propio juego ¿Sabes? O sea Es malo Entre comillas Porque al ser un RPG Pues te dice Bueno Quiero farmear un poquito Y tal Pero no puedes Creo que la progresión Del juego Está muy bien medida La progresión Y la dificultad Está muy bien medida Ningún combate Se siente imposible Y los que se sienten imposibles Como me pasó Con el de El de las mazmorras Dices Bueno Vuelvo más tarde Y ya está ¿Sabes? No te ofuzcas En intentar pasártelo Porque si no te lo pasas No avanzas No Sino que dices Vuelvo más tarde Es una secundaria ¡Epa! ¿Tú quién eres? ¿Back? Vale Luego hablo con él Chicos Dejo el juego por aquí O sea Dejo la partida por aquí Recordad que podéis Suscribiros al canal Activar las campanitas Que el canal está creciendo Un montón Y Gracias por todo el apoyo Nos vemos en el siguiente vídeo Dejad un like también Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.